en ti, es que no me puedo apartar de tus ojos, no hay un lugar que no estés junto a mí, nada es tan lejos que no pueda encontrarte, mi moda en tu cielo estará cerca de ti. Damos las gracias una vez más por quedarte en tu casa, viste, yo tampoco me moví, el padre tampoco se movió, nadie se movió de su casa, seguimos aquí en este espacio, el giroscopio, hablando de cómo Dios nos llama. Padre, dentro de todas estas bendiciones que usted nos acaba de contar, su testimonio de vida, hemos visto muchos puntos y muchos detalles muy importantes en la vida de un cristiano cuando asume el llamado de Dios. Miren lo siguiente, cuando nosotros asumimos el compromiso con Dios, vemos que Dios no nos deja solos, Él mismo organiza todas las piezas, organiza todo. Fíjense que cuando el padre inicia el retiro, él no sabía, o sea, no estaba preparado para lo que iba. Pero no obstante a eso, ve que en medio de todo esto, su primera impresión fue la siguiente, tu familia estuvo presente. O sea, Dios te muestra dónde inicia el proceso de evangelización, inicia en la casa, vayan anotando lo que están en casa, el proceso de evangelización inicia en la casa. Y cuando vemos el resultado de todo esto, vemos el apoyo de nuestra familia. Miren qué hermoso fue cuando el padre dice, wow, me giro y a quienes veo es a mi familia, veo a mis padres que han hecho un sacrificio. Quiero que entendamos esto también. Los que hacen el primer sacrificio por nosotros siempre es nuestra familia. No obstante a esto, vemos a quienes le importan los pasos que yo doy. Así decía el padre que vio a un hermano y él dijo, wow, si él tomó esto en serio, en el nombre de Jesús esto va en serio también. También pudimos tener la oportunidad de ver cómo Dios habla cuando nosotros hacemos silencio. Miren, miren cómo Dios deja que el padre vaya al Génesis, lo deja pasear, lo deja pasear por la historia. Miren cómo es esto, lo deja pasear por la historia, va desde el principio al fin, pero en el fin no le gustó, entonces se fue al medio a ver qué pasaba. Entonces en los Salmos también tuvo un paseo hasta llegar al 127. Entonces ahí asimismo el Señor dice, en vano se cansan si el Señor no es quien construye. Entonces vemos cómo Dios va organizando cada cosa, vemos cómo Dios... Mire padre, soy ingeniero también de profesión y tenemos una capacidad de trabajar en base a resultados. Casi todo lo que hacemos lo trabajamos en base a resultados. Si hacemos algo es porque sabemos que eso va a resultar. O sea, cualquiera cree que no. Mire, usted hablaba de que el ingeniero y después va Dios. O sea, hacen cosas que usualmente no fallan. O sea, si sabemos que eso va a fallar, no lo hacemos. O sea, así piensa un ingeniero en realidad. Y es porque cálculos los hacemos para no fallar padre. Es así. Y miren cómo Dios le permite formarse en este ámbito de la ingeniería para que a través de él, el proyecto de evangelización no falle. Fíjense qué hermoso es poder escuchar este testimonio donde la familia, luego de que él consagra su vida a Dios, su familia es más unida. Luego de que él se consagra a Dios, incluso la que fue su pareja antes de... Él ha tenido... ¿Usted la casó, me dice? Sí. O sea, no hay que hablar, familia. Miren cómo Dios organiza cada cálculo, cada ecuación para obtener el resultado real. Miren cómo pasan estas cosas. Sin afectar la vocación de ella, sin afectar el llamado suyo. Entonces, creo que cuando las cosas vienen de Dios, cuando dejamos que sea Dios quien organice nuestra vida, nuestra película, las cosas tienen el resultado positivo, el resultado perfecto de Dios. Exacto. ¿Cuándo, cuándo el Señor le dice, sí, te llamé para ser sacerdote? Porque el entrar al seminario no dice si vamos a salir siendo sacerdote. Exacto. Y a lo largo de los 10 años que estuve de formación en el seminario, personas que verdaderamente eran unos muchachos muy santos, muy inteligentes, los veías que se iban saliendo del seminario, que iban optando por otra vocación y de verdad que lo habían pensado, que lo habían puesto en oración. Y uno se veía ahí, seguía avanzando. Y yo le decía a un amigo mío, el padre Borre, que también anda aquí en las redes, le decía, ¿y nos estamos quedando en la basura? Le digo, pero pues es lo que Dios quiere. Y a mí me llamaba mucho la atención porque en la facultad mis amigos me conocían. Y me conocían como, antes de entrar al seminario tenía una banda de rock alternativo. Entonces mi aspecto era muy distinto a lo que hoy ven ustedes. Pero entonces eso también desconcertó a mis compañeros en la universidad. Que hoy de pronto uno que está en Dubái me manda mensajes para ver si es ético un proyecto que tiene o que se está dejando llevar por lo material o qué tiene que hacer. Y entonces hoy, después de todos los puntos donde me puso, el Señor va agarrando el hilo y los va uniendo. Y hoy me puede dejar ser luz en un consejo para algún hermano que tome la mejor de las decisiones en base a la doctrina de nuestra fe. Entonces eso también yo se lo agradezco al Señor. Pero en estos 10 años pasaron muchísimas cosas. Y nunca tuve esa certeza. Siempre era lo que Dios quiera. Lo único que yo quiero es hacer la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es esto, bendito sea Dios. Si la voluntad de Dios no es esto, bendito sea Dios. Y donde esté, ahí lo voy a servir conforme a mi fuerza, a mis posibilidades, a mi fe. El día de mi ordenación en la imposición de manos, ahí fue cuando dije, este es el sí del Señor. Hasta ese momento dije, este es el sí de Dios que me está confirmando esta vocación. En ese momento inolvidable y lleno de amor y de ternura y de misericordia. Ahí yo escuché resonar en mi interior un, sí, para esto te quería, para esto te diseñé desde el vientre de tu madre. Y yo les digo a todos los chavos y chavas que están viendo esto, no te desesperes. Si quieres tener novio o si quieres tener novia, no te desesperes. Mejor ora, ponte a hacer algo. Ora por esa persona para que cuando llegue a tu vida la descubras. Para que no estés distraído buscando otras cosas, sino que descubras lo que Dios te está poniendo ahí delante de ti para que sea un amor puro. Y si estás confundido y si te está llamando la atención el sacerdocio, la vida religiosa, la vida misional, no te desesperes. Ora y pregúntale al Señor qué es lo que quieres de mí, que Él te lo va a dejar saber tan prontito como Él quiera. Entonces, acá no es de ponernos tensos, de ponernos ya quiero saber, ya quiero tener, ya me quiero casar, ya esto, lo otro. No, es estar abiertos y solo querer hacer la voluntad del Señor y Él nos va a ir diciendo por dónde. Amén, bendito sea Dios. Familia, en este momento, luego de escuchar el desglose del llamado de Dios con nuestro querido Padre Rafa, es momento de cada uno de nosotros, desde nuestros hogares, tener esta unión, o sea, de nosotros poder unirnos todos ahora en este momento y pedirle a Dios que envíe su Espíritu Santo, cerrar todo esto, todo este hermoso testimonio, todo este hermoso caminar en Dios, cerrarlo con una oración donde pidamos por cada uno de los jóvenes que hoy en día, hoy en día, familia, hay tantas cosas que los distraen del llamado de Dios. Quizás muchos no entendemos lo difícil de encontrar a Dios en medio de todo esto, a pesar de que Dios se las juega todas, utiliza todas las herramientas para que nosotros podamos verle, podamos escuchar su voz. Dios, nosotros, los que estamos en casita, los que ya conocimos a Dios, es tiempo de que oremos un poquito más por la juventud, oremos más por cada uno de ellos, ya que la tienen difícil, aunque no lo crean, la tienen difícil. Es tiempo de que nosotros ayudemos un poquito más a nuestro Señor. Señor, ahí donde estás, quisiera invitarte a que cierres tus ojos y que de una manera muy especial también te incluyas en este proyecto de evangelización una oración desde la casa, donde invitamos al Espíritu Santo a que se derrame en estos momentos, decirle, ven, Espíritu Santo, ven a dirigirnos, ven a poner palabras de vida en nuestros corazones, ven, Espíritu Santo, a tomar el control de nuestras acciones, ven, Espíritu de Dios, a fortalecer nuestras vidas, a fortalecer nuestros pasos, ven, Espíritu Santo, a darle esencia a cada una de las palabras que en el nombre de Jesús nosotros decimos y a la vez enciende esa llama de pedir por el hermano, de ser intercesores, de pedir por los más necesitados, Jesús, pedir por la juventud del mundo. Ayúdanos, Jesús, a que cada paso que demos, Señor, sea de ejemplo para cada uno de los jóvenes que tienen la oportunidad de conocer, de una manera muy especial presentarte, bendito Dios, la vida de este hermano que tú has llamado por su nombre, Jesús. Mira cómo tú organizaste todo para que hoy en día muchas personas tengan la oportunidad, Señor, de conocerte por medio del servicio de nuestro Padre Rafa Saucedo, Señor. Bendice su vida, bendice su misión, Señor. Fortalece su vocación a cada instante, Jesús. Y más que nada, Señor Jesús, tú, que has sido ese patrón ejemplo, tú, el Señor de la misericordia, sigue dirigiendo sus pasos, Jesús. Y que más personas puedan ver, Señor, tu misericordia por medio de él. Bendícelo, bendícelo su hogar, su familia, Señor. Bendice a cada una de las personas que le rodean. Y dale la gracia, Señor, de que donde estén, pueda ser reflejo de tu amor. Todo esto, Jesús, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Padre, si es posible, desde allá, desde México, dírenos la bendición, como dicen. Claro que sí. Pero antes de... Antes de... Para terminar. El reto, sí. Una última idea. Todo esto, como dices tú, ha sido hermoso en mi vida. Pero no todo es color de rosa. Y yo regresé una vez a ese apocalipsis que no entendí y que me daba miedo. Y descubrí que en Apocalipsis 2.2.5, cuando habla la iglesia de Efeso, al final le dice, regresa el primer amor. Entonces, cuando las cosas se tornan difíciles, tienes que regresar al primer amor. Y yo a veces tengo que detenerme y regresar, y rebobinar la historia de mi vida, e irme a aquel momento en el que me hizo sentir amado en esa hora santa, cuando yo no sabía ni qué rollo, y se me presentó diciéndome, si yo no estoy contigo, de nada basta que te canses. Tengo que regresar al origen para volver a llenarme del amor. Y también llegué a Romanos 8.28 a entenderlo. Todo pasa para bien de los que aman a Dios. El Señor me ha preparado para los apostolados que me han comendado. Por eso les digo que siempre nos da lo que necesitamos para poder cumplir la misión. Estuve mucho tiempo inmóvil porque estuve en un derrumbe de un templo parroquial, y el Señor, en lugar de hacerme desistir, me dio más fortaleza. Todo pasa para bien de los que aman a Dios. Me mandó de misiones a Cuña Coahuila, estuve en un tornado, murieron muchísimas personas, y me hizo estar ahí como un roble, acompañando a las personas, cosa que a mí mismo me sorprendió. Todo pasa para bien de los que aman a Dios. Me pidió después estar internado, sin poder caminar para que experimentara lo que era estar enfermo, y que me fueran a visitar, y que fuera él mismo. Como cuando yo acompañaba a aquel padre en un inicio a llevar la comunión a los hospitales, ahora él quería que yo lo experimentara. Y entonces me encomendó ir con los enfermos de SIDA y de cáncer, terminar al hospital universitario. Todo pasa para bien de los que aman a Dios. Todo es una oportunidad. Lo bonito y lo que a veces nos parece que no es tan bonito. Si nos abrimos a la acción de Dios, él nos va a decir para qué estamos viviendo esto. Porque de eso pueden salir muchísimos frutos. Entonces, todo abracémoslo con amor como él nos lo enseña en la cruz. Y ahora sí, les doy la bendición. Amén, querido Padre. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. Gracias por su vida, de verdad. Gracias, Padre, por compartir cada detalle de esto. Y de esta forma nosotros, en Cristo, poder entender que todo, 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 Él es quien lo organiza. Así que ya ustedes saben, familia, muchas bendiciones. Incluyennos en sus oraciones. Y desde casa, tú sabes, estamos en El Quiroscopio. Muchas bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Amén. Por más expuesto que esté cubierto, me sentiré. El sol no quemará lo que yo siento por ti. A la luna llegaré y de ti no me apartaré, porque seguro me siento en ti. Es que no me puedo apartar de tus ojos. No hay un lugar que no estés junto a mí. Nada es tan lejos que no pueda encontrarte. No hay un lugar que no esté en ti. No hay un lugar que no esté en ti. Sobran más caminaré para llegar hasta aquí. Lo tierno de tu mirar y turmentas puede calmar. No me imagino esta vida sin ti. Sencillamente no hay nada más. Es que no me puedo apartar de tus ojos. No hay un lugar que no estés junto a mí. Nada es tan lejos que no pueda encontrarte. Mi mundo en tu cielo estarás. Es que no me puedo apartar de tus ojos. No hay un lugar que no estés junto a mí. Nada es tan lejos que no pueda encontrarte. Mi mundo en tu cielo estarás. No hay un lugar que no estés junto a mí. No hay un lugar que no estés junto a mí. No hay un lugar que no estés junto a mí. No hay un lugar que no estés junto a mí. No hay un lugar que no estés junto a mí. No hay un lugar que no estés junto a mí. No hay un lugar que no estés junto a mí. No hay un lugar que no estés junto a mí. No hay un lugar que no estés junto a mí. No hay un lugar que no estés junto a mí. No hay un lugar que no estés junto a mí. No hay un lugar que no estés junto a mí. CC por Antarctica Films Argentina